¿Qué hace loquito? ¿Qué se cuenta? Bueno Seguimos con el Fantasy Orígenes A ver, ¿en dónde estamos? Acá Tenemos que ir a la Cueva de la Tierra Venta Equipo de 52 Bueno Tengo miedo, mami Tengo miedo, mami Prueba de la Tierra Bueno, esto tiene pinta Tengo la sensación que es un laberinto Parece mover Una común ¿Y si me tiro? ¡Puede! ¡I'm done with you! Aquí hay uno ¡Jet, vamos! Esto es el uno ¡Splendor! Ash, me ve lo que puedes hacer I'll get the monster back Stay on your own He's okay You look better I don't know how long I can keep this up Probablemente deberíamos hacerlo fácil ¿Qué ocurre en hacer este Final Fantasy Log? Era... A pensar Eh, sí, lo que se ha hecho así Tengo que ir abajo Ahí se acaba y se va con el ascenso Hmm... Hmm... Oh, yo no sé... A ver... Si en verdad... Se incluye a su nombre Que es el origen De la historia de Final Fantasy Igual no leí nada en internet Capaz que estoy diciendo que lo tuve Es un... Emblemático Algo que sea épico Eso es increíble No puedo ni ver la parte Deberíamos mirar nuestro paso Deberíamos mirar nuestro paso All right Tengo una llamada Que le dieron Venga, ¡Jap! ¡Suscríbete! Lo heces E.K.W. ... Vamos Ahí estás Be ready for anything We should be fine here I could keep going Ash, show me what you can do You got it I'll get them off your back Let's go Let's knock them down Ole ¿La de vuelta? Madre Open flame Like a map Watch yourself Got a sinking ship Just keep hitting them Open flame Okay, one day Ash, show me what you can do You got it Boring Keep it up, everyone Damn it Let's try I'll do it right now I'll do it right now No, no No, no No, no No, no No, no Eh... Estamos grabando y volvemos... Ok... Ok... Ah, wey... Ok... Abusasi... Pelle tierra... Ok... 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 Bien... Ok... 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 Están conectadas... Ok... 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 y otra por acá. ¿Qué será esto? ¿Eso te va a mover? A ver, antes de ir por ahí abajo para otra cosa, abrí una puertita y no fui. Ah, es la que abrí acá. Creo que no queda otra que bajar. No, 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 no. No, 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 no. Acá, o acá puertita. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdate de nosotros arrancamos allá arriba y todo. Abajo. Abajo va. Repito a mí mismo, confíenme. Es asombroso. Bueno, dos puertas. La madre. Una puerta, no. Acá está. El torno. El torno. Creo que hubiese estado bueno. Final Fantasy. Pele. Día antes. Onda Final Fantasy. 3, 4. Pero con gráficos de ahora. Onda lo quisieron. Ah. King. Waker. Bueno, si hubo. Media interés. Cuarto. Ja ja ja. Lo va a estar. Coincido. No se que si no hubiese estado eso de ahi Si no hubiese estado este hueco Ahí Aca 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 Que hace esto? Aca 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 Nuestro colaborador en la grieta interdimensional a cambio de transferirle la vasta cantidad de energía generada durante la regeneración nos ha ofrecido la manera La lina dimensional, muy diferente al que tenemos en cornelia, el poder nos permite viajar al pasado y recono Generarlo Por eso el proyecto extraño de prueba y error a escala global podrá avanzar en uno Aca 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 Me odio ese sentimiento. Estas cristales nos protegen de eso. Y eso es todo lo que me importa. Más rato, por favor. Este es el rey... De merda, tranquiéndose. Bien, continuemos. Vas a ir a dos lugares. a ver allá abajo los caballeros son poderes en primera línea de batalla pueden usar bendición la luz con la rival yo jugué al cobarde el cobarde a mí me pones en un grupo yo te soy un mago y te tiro rayito de lejos entretengo así el cobarde dos lugares para ahí y eso no so what's up there again abajo Mirá abajo. A ver si lo podemos matar. Es obvio que hay un jefe, ¿no? Lo que no sé es que es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaque! ¡Es suficiente para ti ahora! ¡Jaque! ¡Jaque! ¡No te permiten que la oscuridad se ganó! ¡Ya lo que es! ¡Ah! ¡No llegará! ¡No llegará un sueño! ¡A lo largo de que yo vivo! ¡Por que yo soy! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Muchos de hechizo, ¿no? Me duro, ¿eh? Ash, show me what you can do. How many people die here? Time to fly. Akira, get up! Can't be. El fulgur me hace un instant kill. Dice... Lick ataca principalmente a distancia con magia o provocando estados alterados. Así que enfréntate al cuerpo a cuerpo. Ten cuidado con la estación, ya que puede reducir el límite de tu barra de ruptura. Bien, invoca esqueletos. Caverno. Para luego acumular energía de aquellos que eliminas y lanzas hacia el poderoso hechizo. el fulgur me hace a las fuerzas de la vida y por lo menos oscuro que el Hibido hasta que esta y esto no ha venido. Estaba la Corazani. Esta no. Voy a probar. 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 Gob máximo. You'll be COB-! years ago. ¡Listo! ¡La casa, loco! Estuvo buena la recomendación, ¿eh? No, no, no lo hubiese sacado nunca. Fulgur me hubiese matado. ¿Quién es este? No hay una clave. ¡Listo! ¡Listo! ¡El cristal de la tierra está agotando! ¡Move! ¡Listo! No estás en la caja todavía. Como me confío en ustedes para terminar el trabajo. ¡Ash! ¡Listo! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Listo! 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 Así que tú viste el pasado. ¿Estás satisfecho ahora? No, realmente. No puedo recordar los amigos que murieron bajo mi mirada. No te dejarías que eso suceda, Ash. Alisanes. Palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You've done such a splendid job. Now, this isn't exactly a standing ovation, but it'll have to do. What do you want? Jack, Jack, Jack. Always so straight to the point. It spoils the fun, but very well. The pirates of Pravaca put out that you saved the water crystal for last. The winds blow strong, and the seas are too rough for their liking. The good Captain Bicay and the other old salt think you and the Cornelian King are in cahoots to ruin them. Not my problem. I thought you'd say that. Of course, if you went and said that to Bicay's face, you'd get an anchor to the jaw. But really, don't worry about it. Leave them to me. Why? What are you planning? I'll buy time by spinning them a long-winded elven tail. Pirates love a good yarn. But please, do hurry. I'll buy time by spinning them a long-winded elven tail. I'll buy time by spinning them a long-winded Journalists. Good Third Bueno, nada, toca subir un titito de nivel y seguimos, seguimos, avanzamos bastante. Si te gustó dale like, compartí, suscríbete, hace todo eso, un saludo y nos vemos, chau.